¡Eso! ¡Dale! 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 ¡Eso! 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 Y no quiero ni imaginarle que otro te toca Que tenga besitos en la boca Que es otro hombre que te provoca En un papelito escribí un poema Que al tiempo lo convertía en tema Hablaba de los locos que se amaban Vivían una vida sin problemas Después de tanto recorrido Pensar el destino solo tiene un camino Provecho esta canción y por eso te digo Que hay desplazos con él Lo que no conmigo Y no sé Si tú quieres otro inocente Sigo pensando entre los otros Ahí se rompe mi corazón No queda nada entre los dos Ni siquiera me acuerdo Oh, 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 oh ¡Qué genios los desacatados! Los amigos de Seguimos que están presenciando el programa ahora desde afuera, desde la entrada de Fader 3469. ¿La están pasando vos? Tengo que disparar la música. ¡Vamos, vamos! Y hace más de un mes, te dejaste con el bobo aquel. ¡Qué hijo de puta ganas dejo de besarte! Me vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentirías y no estoy loco por darte. Con ese juicito como te ves de corona. ¡Qué hijo de puta ganas dejo de besarte! Me vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentirías y no estoy loco por darte. Con ese juicito explota este domingo la plaza de la música. ¡Fuera! ¡Sí, señor! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Desacatado! ¡Rico! ¡Fuera! 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 Nos esperamos un día domingo la plaza de la música. ¡Fuera! 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 ¡Fuera!